Las autoridades de policía reportan que durante los fines de semana se viene presentando un incremento en el número de riñas, estas relacionadas con el consumo de bebidas embriagantes. Como se dice popularmente, algunos habitantes del municipio son malos tragos, pues según la policía Sonzón, al cierre de los establecimientos con venta de licor es donde se presentan más riñas. En los fines de semana hemos venido presentando algunos problemas sociales, más que todo relacionado con la ingesta de alcohol, desmedido que algunos ciudadanos han tenido durante estos últimos días, lo cual ha provocado el incremento en cuanto a las lesiones personales, las riñas y demás factores que también han afectado, como la violencia intrafamiliar y problemas sociales que se vienen presentando en el municipio. Entonces, pues la invitación a toda la comunidad es a medir un poco más el tema de la ingesta de alcohol, para que no vayamos de pronto a caer, que esto trae muchos problemas, tanto familiares, como lo venía diciendo con el tema de violencia intrafamiliar, tanto también como judiciales, porque pues una riña, una lesión grave a una persona puede acarrear hasta una captura por este mismo hecho. Lesionados, agresión a las parejas y peleas en diferentes sectores, se volvió el diario Vivir para la policía los fines de semana. Esto debido a que los ciudadanos no tienen control del consumo de alcohol. Se han presentado casos donde las personas en estado de licoramiento al otro día no recuerdan realmente qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron. Pues invitarlos también a que verifiquemos este tipo de alcohol que se está consumiendo, que si realmente sea una botella que esté estampillada o que sea en un establecimiento legalmente constituido, se incrementa más en el cierre de los establecimientos, pues lógicamente las personas salen de estos establecimientos ya en alto estado de alicoramiento y muchas veces no somos tolerantes, un empujón o alguien no le cae bien y empezamos a reñir inmediatamente. Igualmente se han hecho los comparendos por la 1801, aquellas personas pues que están andando con el arma blanca, el machete, pues a que dejen el machete, dejen esta herramienta de trabajo en su residencia o si vienen acá al pueblo en su caballo, dejarlo pues digamos en un lugar seguro, no llevarlo del establecimiento abierto al público. No obstante que una de las funciones de la policía es salvaguardar la seguridad y vida de los ciudadanos, en Sonzón se han convertido en cuidadores de la borrachera, de quienes salen a tomar y lo hacen desmedidamente. Se nos ha presentado y realmente pues digamos que en este cierre de los establecimientos abiertos al público siempre tenemos un pie de fuerza bastante nutrido con el fin de precisamente salvaguardar la vida de aquellas personas que están riñendo. Entonces necesitamos el apoyo, pues la colaboración de la comunidad para estos dos policías que muchas veces los tenemos cumpliendo otras funciones. Igualmente hemos contado pues con el apoyo del Ejército Nacional que también está presente los fines de semana en los establecimientos abiertos al público. Los controles se vienen realizando de manera satisfactoria, pero como les decía, muchas veces es la intolerancia de las personas que ha incrementado este tipo de lesiones personales.